muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar a los de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi bloco de tres recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos este fantástico aquí de caramelo americano por tan sólo 4.95 770 gramos un precio muy bueno en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a la forma llevar directamente hasta aquí y al margen izquierdo como siempre diferentes fotografiar del producto resto características y especificaciones buenas valoraciones como podemos comprarle por ese precio tan bueno por muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo llevado hasta aquí es por donde pondré esta compra ya añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña lección de envío datos de pagos y listo lo recibiremos cómodamente en nuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós